Antes de empezar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones Te invitaré al servidor de Discord Pokemon Go Hub Se maneja toda la información relacionada con el juego Entre ellas sorteos, raid, coordenadas y más Ahora si, entra el video Buenas a todos gente de Youtube, bienvenido hondamente aquí al canal Estamos con un nuevo video sobre Pokemon Go En esta ocasión les voy a enseñar el como vincular su cuenta Google Cuenta Club de Entrenadores a lo que sería cuenta Facebook ¿Esto por qué? Con la última actualización lanzada del juego Esta opción desapareció de donde estaba habitualmente Que son las opciones del juego como tal Cambio de lugar, entonces en este momento les voy a mostrar en que lugar está Y como hacer la vinculación Si tienen cuenta Club de Entrenadores lo pueden hacer directamente desde PSChart también Ya que la opción va a ser igual ¿Vale? Pero recuerden que como PSChart no va a iniciar con Google Tienen que hacerlo con Pokemon Go original Vincular el Facebook y ahí si loguearse desde Facebook en PSChart ¿Vale? Aquí ya abrí el juego como tal Vamos a hacer la verificación aquí en las opciones Vamos a mostrarles primero la versión del juego Como pueden ver es la 0.189.0 Nos desplazamos desde la parte de abajo donde aparece la cuenta Y no nos aparece como tal la de vinculación como estaba anteriormente ¿Vale? Va a ser muy sencillo Vamos a entrar aquí a nuestro avatar, a nuestro personaje Como tal Esperamos a que nos cargue En la parte de arriba como pueden ver hay un símbolo de Niantic Lo vamos a seleccionar Luego aquí nos aparece como tal lo que es Más que todos los juegos que maneja Niantic en este momento Vamos a la parte superior en el símbolo como de ajustes Seleccionamos y como pueden ver aquí tendremos las opciones de vinculación Entonces como pueden ver la tengo vinculada en este momento a lo que es Google Lo vamos a vincular directamente a Facebook Seleccionamos aquí donde dice no vinculado Y vamos a poner entonces el correo o los datos Vamos en iniciar sesión Vamos a verificar que se haga la vinculación sin ningún tipo de problema Recuerden que debe ser un correo diferente Debe tener un correo diferente en lo que es el Gmail Y lo que es Facebook Como pueden ver fue bastante fácil Simplemente fue que cambió la opción de lugares Si era lo que les he dado en el video No olviden dejar su like Suscríbanse en aquí en la campanita de notificaciones Y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbanse en aquí! ¡Suscríbanse en aquí! ¡Suscríbete al canal!